¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Genios? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo. ¿Pudieron dormir a la nena? Mirá, dos minutos atrás por eso nos conectamos tarde porque justo, justo, justo la dejé en la cama la agarré y justo, justo. Yo también. Yo voy a dejarla en la cama, también. Pero ahora ahí, porque comió y está durmiendo la siesta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Un ratito, jugó un poco, qué sé yo, y después cuando le ponga música y lo tengo un toque, se duerme enseguida. ¿Cuánto tiene? Es más grande. Un año y un mes, está por cumplir. Ah, es más pequeña. ¿Cuándo nació? Sí. El primero de abril. Ah. Ah, ok. ¿Y Lara cuándo? No me acuerdo. El 13 de marzo. O sea, son dos semanas. Ah, dos semanas. Justito, justito. ¿Y qué tal lo llevas con la niña? ¿Qué tal lo llevas con la niña? ¿Qué tal lo llevas con la niña? Lindo, ¿no? ¿Se corta bien? Sí, 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 la verdad que sí. Me la hace muy fácil. Bueno. Me la hace muy fácil, sí. Esa es una joya. Te deja hacer cosas y, bueno. Mirá. Ahora, estas últimas noches, estuvo así medio complicada, porque estuvo mal de la panza, ¿viste? Entonces se despierta. Pero la verdad que desde que tiene tres meses, que duerme ocho, nueve horas de corrido. Sí. Buenísimo. Perfecto. Todo lo lleve bien. Desde el mes nos acompaña, va, nos acompaña. La llevamos a las clases y se duerme ahí en las clases. Muchas, muchas veces doy la clase con ella a UPA y se me queda dormida a UPA durante la clase. No, no. La verdad, una genia. Está buenísima. Está bastante fácil. Es muy simpática. Bueno, no sé si verán los videos que subimos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La patada. Me encantan. De hecho, me encantan. Y aparte, sí. Tenés uno ahí que le está levantando la pata súper alta la piba. Fantástica. Es fantástica. Aparte, mete el pie bien, viste, ya. Pero a ver la combinación. Te lo digo a ustedes, que es lo mismo que le digo a todo el mundo. En ningún momento le enseñamos nada. A ver, ahora empezó a caminar, pero en su momento cuando tiró la primer patada, no sabía ni caminar. Apenas gateaba. Y un día fue gateando hasta la mesita ratónica, se paró y empezó a patear de la nada. ¿Viste? Es de verlo, realmente, de ver lo que se hace. Pero, viste, a nosotros se nos caía la baba, obviamente, viste, cuando lo veíamos. Claro. Esperá un segundo. Un segundo. Te presento un segundo que algunos están sumando de acá de Italia. Y te digo, hoy no vamos a hacer nada en inglés, porque si no, no terminamos más. Entonces hacemos en español, en castellano y en italiano. Ok? Ahora, a quien no lo conoce, presento a Silvio Gamboa, Luis Argentino, estatua de la selección nacional, campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo, dos veces la Copa del Mundo también, no? Dos veces, sí. Seis veces campeón en Panamericano, vice-campeón del mundo, ¿cuántas veces? Dos o tres veces campeón, ¿no? Un montón. Plata, un montón de veces, sí. No sé, como seis veces. Es un chico joven, que tiene un montón de experiencia a nivel internacional, que viaja por todo el mundo, porque si entró en Instagram de él, ha fotos en toda la nación del mundo. Entonces, hoy vamos a hacer en dos idiomas, solo italiano y español. Si quieres hacer una pregunta en inglés, por favor escribirle la pregunta a Silvio, pero hoy es solo español y italiano. Ok? Lo siento. Estábamos hablando antes de cómo estaba, él es una bambina lo mismo, que fue nata el primer abril del año pasado, entonces un año, poco más. Estaba diciendo que es muy buena, como comportamiento, que dormía toda la noche, y que la llevaba siempre a la palestra, porque los dos son enseñanzas de taekwondo, que no le han enseñado nada, pero antes de caminar estaba haciendo calcio. Sí, la verdad que es fenomenal eso, porque nosotros también con la piba la llevamos desde el primer mes en el gimnasio, porque teníamos millones de clases, éramos los dos, estábamos fregados, pero por suerte también se comportó re bien. Y viajar en avión y todo eso, ¿la llevaste para un lado y eso? Todavía no. Bueno, este año teníamos un montón de planes, como para viajar, bueno, por empezar, íbamos a viajar a la Copa del Mundo, que bueno, no sé en qué va a quedar eso, pero nosotros ya tenemos todos los pasajes y todo comprado para... Ah, sí. Los sacamos, no me acuerdo si en noviembre o diciembre del año pasado, todos los pasajes, y aparte porque no solamente íbamos a ir a Eslovenia, o sea, íbamos a aprovechar, nosotros cuando vamos para Europa, empezamos y nos quedamos paseando, ¿viste? Y teníamos todo ya comprado, así que no sé en qué va a quedar. Yo calculo... El otro día escuché una conversación de Tomás que parece que se va a suspender, que se va a exponer, pero no sé si a mí me van a reconocer los vuelos, ¿viste? Si yo cancelo el vuelo, no sé si voy a poder de última viajar igual, aunque no esté en el campeonato, viajo igual, aunque sea entrenar, ¿viste? Sí, 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 sí. ¿Lo traducís? Sí, está diciendo que había diversos piani inventos para esta estación, para este año, que obviamente han tenido que suspenderlo, y primero de todo la Copa del Mundo, y habían hecho los billetes ya lo scorso novembro, que un año antes, todavía no es confirmado si lo hará, pero ellos lo hacen con mucho anticipo, porque en general cuando parto no pueden aprovechar para estar un poco más en Europa, y entonces ya hay billetes en suspenso, o no sé si se puede cancelar el evento, o no sé si se puede cancelar el evento, o no sé si se puede venir y aprovecharlo. ¿Se conectó Camila Urbina también? Sí, hola Camila. Y volviendo al tema del avión, también teníamos dos o tres seminarios acá dentro de Argentina, antes de la Copa del Mundo, que eran viajes cortitos, que era uno a Mendoza, otro a Comodoro Rivadavia, y bueno, también hubieron que suspenderlo. Íbamos a ir al Campeonato Panamericano de Chile, o sea, un montón de viajecitos como que le iban a servir a ella para empezar a acostumbrarse, qué sé yo, y los tuvimos que cancelar. Sí, 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 una súper cagada, la verdad. Nosotros, bueno, le pasó a todos. No, le pasó a todos. El problema es que vos lo tenés más jodido. Bueno, ustedes, por lo menos, si sacan los billetes para la Copa del Mundo, que ahí lo veo más difícil que te lo devuelvan, porque si se normaliza todo, aunque no se haga la Copa del Mundo, ¿cómo lo hacés? Entender a la empresa... Está igual, a ver. ¿Querés que traduzca Silvia? Sí, traduzcamos. Ha dicho que había algunos cursos que hacer antes de la Copa del Mundo, en Argentina misma, más el Panamericano en Chile, y también son 24 horas. Sí, sí, sí. No, 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 que... Es un tema, porque aparte, ya te digo, como vos decís, nosotros con Noe lo venimos hablando hace rato ya, de que si, bueno, se suspende la Copa, pero no se suspenden los vuelos y se puede viajar normalmente, y viajaremos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para no tener ese dinero. Claro, claro. Ahora, si se suspende, si se suspende y además se suspenden los vuelos, bueno, ahí tenemos una posibilidad de recuperarlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Me daría una pena tener que suspender el viaje porque se suspendió la Copa, ¿viste? A mí que nos encanta viajar, pero bueno, qué sé yo, si no queda otra. Habrá que hacer más. Lo que pasa es que, bueno, ustedes ya sacaron los billetes, ¿no? Pero hay muchas personas en América que no sacaron los billetes y lo que sale, sale una fortuna, ¿no? A nosotros nos queda acá, ¿viste? Y por ahí con 200, 300 euros llegábamos. Pero la gente de, bueno, Sanía, de Asia, de todos estos países que no sacan los billetes, que abran las puertas y digan, ok, ¿la hacemos? ¿Cuántos vienen también, viste? Es muy complicado. Es muy complicado. No, y aparte porque no estamos entrenando. O sea, sí, te mantienes activo, te mueves, pero no estás entrenando. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, no. Espenso. las preparaciones para la fuga del movimiento a mí me da lástima decirlo pero mejor si la mueven porque todos los factores que trae eso pero es una reputada porque nosotros también teníamos muchísima gente para ir y bueno nos habíamos sacado ya lo vi yo creo que es mejor yo creo que es mejor si se puede traducir en inglés un poco ok David we were speaking about her daughter ok he had one year and we were speaking about the flight all the events yes all the events and yes and we finished talking about the World Cup and he said that he bought the tickets last November so they are waiting what are going to happen what is going to happen so he thinks that if the World Cup don't continue he comes here for holidays and traveling because he likes to travel si querés hablar vos en inglés o traducir vos en inglés que va mejor no no solo en caso de la gente bueno escuchame primero que nada dale saludos a Noelia no la saludamos no la saludamos ni nada no te dejamos de lado ni nada solo que queríamos elegir a uno así y bueno yo la verdad que sinceramente no los conozco a los dos tanto porque no estoy en Argentina desde hace mucho tiempo los sigo por internet y todo eso y son personas que tal nos despertaron mucha curiosidad y por eso también queríamos entrevistarlos aparte de la condición técnica aparte de los resultados y todo nos despertaron mucha curiosidad y bueno ya tenemos una entrevista vos si me los permitís Noelia que estás por ahí así que y bueno este a ver vamos un poquito si nos contás porque vos tenés que ir a hacer la clase así que si nos contás un poquito tus inicios la típica pregunta que hacemos siempre tus inicios como bueno como practicante dónde empezaste cuándo por qué etc dale yo empecé en el año 96 tenía 5 años todavía me faltaba muy poquito para cumplir los 6 y este acá no sé no sé cómo es allá en Italia pero acá en Argentina se estila mucho que en los colegios en las escuelas haya taekwondo después del horario de clases y bueno y en el colegio donde donde yo estudiaba empezaron a dar taekwondo también como como una materia extracurricular después de clase y uno de mis mejores amigos se unió yo también decidí unirme siempre me me gustó siempre me gustaron las películas aparte justo en esa época en la década de los 90 había como una invasión todo el tiempo en todos lados había algo de arte marcial estaba lleno 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 no y aparte en la tele acá en Argentina también había una serie no sé hasta qué año viviste vos en Argentina no yo me fui en el 2002 o sea que toda esa época pero en el 90 y pico había estaba Héctor Echavarría había este era algo que acá se veía mucho y a mí siempre me gustó entonces ahí me anoté a mis papás mucho a la idea no es que no les gustaba pero no creyeron que que iba a ser para tanto que iba que iba a ser tan larga la carrera y bueno nada le metimos le metimos ahí arranqué ¿con quién empecé mi primer profesor se llamó se llama Alejandro Criseli estaba en la en la escuela argentina en la que sería la escuela de Pedro Florindo en ese momento sí 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 lo conozco lo conozco de nuevo visto sí un genio un genio aparte también competidor en esa época viajaba mucho también después me fui después me cambié porque mi profesor dejó de dar clases en el colegio en realidad el colegio que cortó con las actividades y me cambié con un profe que ahora es maestro que se llama Daniel Zambayo con él llegué a Cinturón Negro empecé a competir en el circuito un poquitito más este sí en el circuito nacional digamos no tanto en torneos internos hasta que después en el 2008 me fui con con el que mi maestro iba a ser siempre mi maestro que es Marcelo Pedrini que fue el entrenador de la selección nacional y bueno uno de los mejores entrenadores de acá de Argentina traducco allora ha detto que en Argentina era muy frecuente que las escuelas proponessero como actividad extra el taekwondo y entonces él había iniciado así a escuelas 6 años más o menos 96 también con su amico insomma los hermanos que eran contentos no pensaban que era una cosa que era durata pero es una carrera muy dura era apasionado por todos los film de artes marciales también también por eso que en aquella época había tantos film en Argentina entonces él había más voles de hacer esto y después ha dicho que la escuela no ha más continuado con esa actividad entonces ha pasado a otra palestra y actualmente del 2008 está con el Máster Pedrini con quien trabaja que continuará por siempre con el Máster Pedrini y ahora quien quien te sigue digamos o te entrenas solo o te entrenas con Noelia o no no veo que te entrenas también con Jonathan pero Jonathan que estás con la parte física con Jonathan estás en la parte técnica aunque estás en realidad es así ahora que bueno que el Máster Pedrini no está a ver es como si yo fuera alumno de Noelia y los dos estamos con el Maestro Eugenio Favali estamos con él ahora nuestro es él y después el tema con Jonathan se dio hace algunos años porque el Maestro Pedrini si bien sus clases eran a ver el Maestro Pedrini no tenía una clase de competencia sus clases eran los lunes los miércoles y los viernes de taekwondo tradicional exactamente muy tradicional y sobre todo muy técnico en la parte de formas y a mí siempre me gustó siempre me gustó hacer todo y siempre me gustó competir en todo y tuve una época en la que entrenaba mucho las formas y me anotaba competir en combate y claro no tenía el entrenamiento que tenía que tener para competir a ver nunca tuve malos resultados pero pero se notaba mucho la diferencia exacto exacto no tenía no tenía resto físico y se notaba mucho la diferencia con la gente que viste que ahora se usa mucho las especializaciones ahora está mucho el que compite solo en lucha el que compite solo en forma de hecho y cuando peleaba con alguien que hacía solo combate notaba mucho la diferencia entonces con Jonathan que tenemos una relación de muchos años y bueno también es muy amigo de Noelia empezamos a entrenar con él y bueno él me me cambió me cambió la cabeza y me cambió el estilo y mi forma de pelear y entonces yo lo considero a él como uno de mis entrenadores de lucha pero lo que nos une es una amistad en realidad con Jonathan me acordó ella fantástica ¿no? ¿no? oye negativi, pero vede la diferencia con aquellos que eran más especializados en eso. Entonces, está entrenando con Noelia, su compañía, y con Jonathan, que lo sigue. En realidad es más una relación de amicidia, pero lo considera como... A ver, tengo que hacer una síntesis en inglés, porque si no... Estoy tocando acá. Ya, después tomo unos mates y después volví, que voy a seguir hablando. No, no. No, no, no. Eugenio Favalli, y en el entrenamiento con Noelia, y con la ayuda de Jonathan Batista. Así que hablábamos sobre todo ese síntesis. ¡Muy bien! ...es especialidades. Ah, me gustó todas las especialidades. Y empezó por el filme. Sí, me gustaría hacer Van Damme. ¿Quién era tu video? ¿Quién era tu video? Sí, a esa edad, de más chiquito, cuando recién había empezado, Van Damme era lo que más se veía. Era la época de Van Damme. El dragón blanco, muchas cosas, sí. Claro, tal cual. Las películas que pasaban en la tele eran todo el tiempo de artes marciales, y hasta en ese momento las películas de Van Damme se estrenaban en el cine. Que yo era muy chico para ir a verlas, no podía ir a ver al cine. Pero por eso siempre digo que me encantaría viajar al pasado para ir a ver esas películas al cine. Porque no las puedo ver. Sí, sí. Sí, en ese momento Van Damme. En ese momento Van Damme. Sí, también en películas, sino en ese momento. Sí, claro, claro. Especialmente como referencia a los filmes de los atores de Van Damme. Estaba no parlando de esto, porque él era muy pequeño, aunque estaban usando los filmes al cine, entonces me lo andaba a ver y me lo andaba a ver y me lo andaba a ver y me lo andaba a ver. A ver, hablando de cine, vos estabas grabando, hablando de cine, vos estabas haciendo películas o dobles, ¿cómo estás? ¿Cómo ves eso? Explícamos un poquito qué estás haciendo exactamente. Yo trabajo en una empresa que se llama Efectistas, que es básicamente la mejor empresa de Latinoamérica de efectos especiales y dobles de riesgo. Es una empresa que hace producciones para toda Latinoamérica y los chicos que la fundaron la tienen muy clara porque trabajaron mucho en Europa, trabajaron en España mucho tiempo y bueno, más toda la experiencia que sumaron acá, se abrieron su empresa. Y bueno, es la más grande de América Latina. Yo estoy en la parte sobre todo de lo que es doble de riesgo, lo que es el laburo más físico, especialmente en lo que es escenas de pelea y esas cosas. Y después con el tiempo me fueron, yo fui aprendiendo también obviamente, porque aparte ellos hacen como seminarios de entrenamiento y eso, que yo trato de hacerlo siempre. Y bueno, de a poquito me fueron metiendo en otro tipo de laburos. En lo que ya son caídas de altura o caídas de caldera. Ya después, sí, porque a mí me gusta, yo quiero hacer todo. Lo que no tengo muy claro es el tema de los efectos especiales, ¿viste? Eso ya es más complicado porque eso hay que saber ya un poquito de electricidad, ¿viste? Hay que tener ideas de otras cosas que yo mucha mania no me doy. Pero yo trato de laburar mucho en lo que es la parte física. Me encanta, eso me encanta. ¿Y hace cuánto que estás con todas esas historias de la televisión y eso? Sí, en realidad empecé desde muy, desde pibito, como desde a los 19 años empecé a entrenar con un profe, digamos, con un tipo que decía que era actor y doble de riesgo y qué sé yo. Bueno, había los poderes trabajando y en el 2013 hice el curso con Efectista y ahí, o sea, hice tres clases. A las tres clases vino uno de los fundadores, uno de los dueños y me dijo que siga yendo y a los 10 días estaba laburando. A los 10 días ya me llamaron para filmar. Y bueno, a ver, esto es como en taekwondo. ¿Viste? Uno puede, entrena, 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 pero hasta que no está compitiendo no aprende realmente lo que tiene que aprender, ¿viste? Sí, 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 sí. Lo mismo, vos podés entrenar y practicar y jugar un poco con tus compañeros, pero hasta que no tenés la cámara enfrente y un director medio loco que te dice acción y te explica lo que tenés que hacer y todo, no, ¿viste? No, 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 no es realmente lo que hay que sentir. Allora, tra il riassunto... Si avessi c'è la cuerda. Si ope, si ope, si ope, si ope, si ope. Principalmente la parte fisica, le scene, diciamo, di combattimento, però poi, siccome gli piace fare un po' tutto e imparare altre cose, partecipava ai corsi, quindi adesso sta facendo anche, diciamo, scene dove bisogna salutare o lanzarse de punta a postos altos. Ha dicho que en cuanto a lo de los efectos es un otro discorso porque comunque entran también otros aspectos creo que de la electricidad o otras cosas es una cosa diferente a él, es más en la parte física a ver, si conectaron bueno Timothy Voss, Axel bueno, un montón de gente así que Axel, si querés no estoy leyendo nada porque solo Axel está escribiendo no, por ejemplo lo que podemos hacer ahora que está en Inglaterra Axel escribe directamente, va traduciendo ahí y mete el texto y ya está así la gente en inglés ¿te parece? entonces agilizamos esto a ver este bueno, si nos contás un poco de estos torneos los torneos más importantes que estuviste bueno en Nueva Zelanda Brighton la Copa del Mundo también en Budapest ¿no? Budapest segundo en lucha ah ok y salí primero salimos primeros con el equipo de formas ah ok 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 entonces tú ya quedaste primero pero en segundo Dan ok claro sí sí ok en realidad en realidad mi primer mundial fue el de Argentina 2009 ajá acá hay Mar del Plata ahí salimos segundos con el equipo de formas yo estaba en el equipo había clasificado solo para estar en la selección yo ya venía clasificando yo había clasificado para el mundial de Canadá juvenil 2007 y no pude viajar por por Plata ah entonces después al mundial de Argentina fui con la selección ahí salimos segundos y después viajé a Nueva Zelanda y ahí en Nueva Zelanda también estuve en la selección de formas que salimos bronce y salí primero en forma de segundo Dan cuando que vos todavía elegías la forma que hacías no no te tocaba por sorteo yo siempre competía con él siempre eh espera un momento que traduzco espera un momento sí que son muchos torneos de paso le damos tiempo a Axel para que escriba que está pidiendo tiempo a ti 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 que Luigi le va a siempre a Luigi. Lo lindo. Escúchame, seguí hablando. Bueno, después clasifiqué también para formas para el Mundial de Italia, pero tampoco pude viajar. Pero había clasificado en formas de tercer dama. Y después metí todo Copas del Mundo. Fui a Brighton. En Brighton ganaste. En Brighton salimos con el equipo segundos en forma. Otra vez. Tres veces aquí los segundos. Y salimos bronce con el equipo de lucha. Que es un equipo ahí armado entre alumnos del maestro Pedrini y del maestro Edgardo Villanueva. Un rejunte ahí. Estábamos todos lesionados. Y la rompimos. Le ganamos a Polonia. Le ganamos a Irlanda. A Suecia. Le ganamos a unos equipazos que habían. Y perdimos la semi con los noruegos que ese campeonato lo ganaron. Pero también ahí. La perdimos ahí en la quinta pelea. O sea, por nada. Justo. Sí, sí. Ese campeonato para mí fue bastante especial. Porque era la primera vez que yo peleaba afuera. Porque yo siempre había viajado a hacer forma. Después había ganado los panamericanos en lucha y qué sé yo. Pero bueno, pelear en Europa era como... Y aparte que Brighton no era pequeño. El campeonato fue gigante. Bueno, en su momento fue el campeonato más grande que había tenido la ITF. Después cada Copa del Mundo viste que se va superando. Pero en su momento Brighton ha sido una locura. Y nada, y aparte que compartí equipo con gente con Lucas Marchel, con Marco Faval y eran un equipazo. Y haber peleado en Europa y haberlo hecho tan bien a mí ahí fue cuando me cambió un poquito más la cabeza. Después fuimos a Jamaica que en Jamaica quedó bronce en lucha individual y segundos en forma por equipo. Otra vez. Otra vez segundos. ¿Qué es? ¿Qué es? Había hablado de los resultados que ha hecho que se había cualificado también por el Mundial de Italia a Jesolo pero no era podido partir niñe ahí. Y después había hecho Brighton la Copa del Mundo donde para él era una gara muy importante porque era la primera vez que combatía fuera en Europa porque otras veces se había cualificado solo por la parte de forma. Lí eran arribados secondos a squadra y terzos en combate a squadra era una squadra preparada en el momento entre el Máster 19 y el Máster Pedrini y tenían un gran resultado con la Norvegia pero superaron diferentes países importantes como Irlanda y era una gran experiencia después en Jamaica llegaron un bronzo individual en combate y se ponen con la squadra con la squadra con la squadra pregunta pregunta por el asado dice Florencia manifesta y después que te ponga una gola ponete la gola lo que pasa es que como está la nena durmiendo en el cuarto no la fui a buscar pero si no me la voy a poner no me acuerdo cuándo fue lo del asado con Florencia que le prometimos un asado a Florencia que dijo que había ganado que en Australia que tenía fe en lucha preestablecida y en forma individual no Australia no me gané en lucha en lucha sí creo que Florencia había dicho como que íbamos a salir primeros en lucha preestablecida con Axel y también como que iba a andar bien en lucha individual y qué sé yo y bueno tuvo razón entonces dice que le debemos un asado dice en Sidney en Sidney Florencia espera un poquito más que vamos nosotros para Argentina así también nos enganchamos en el asado cuando lo paguen así aprovechamos escuchame y de las copas del mundo que participaste cuál te te gustó más cuál te pareció la mejor organizada la más fuerte y y Brighton o Budapest entre esas Budapest Brighton estuvo espectacular y Budapest también Budapest estuvo bárbara Budapest estuvo buenísima el campeonato estuvo buenísimo yo no estuve en Brighton pero la verdad que lo que se veía por internet fue grosso sí sí espectacular este y a ver lo que pasa es que también cada campeonato tiene tiene como viste su su sabor porque yo ponele a Budapest viajé con viajé con Noe este y viajé con mi suegra y con mi vieja viste que mi vieja era la primera vez que me iba a ver a un torneo ¿ah sí? primera vez en 20 años de taekwondo era la primera vez que me iba a ver a un torneo claro entonces bueno fue como muy especial también después Brighton también yo la recuerdo con mucho cariño además de los resultados porque fue el campeonato que empecé a salir con Noe entonces como que todos los campeonatos tienen la otra vez que la estuviste contando escuché concierto y todo eso ¿le gustó? ¿crees que se la diga la cuenta de Noelia o la no? como que salga de la cámara dice que le daba cuenta si me cayó de risa cuando estaba contando la pregunta era Silvia ah sí porque después si no pasa ti traduco un momento la pregunta era si c'era una copa del mundo o una gara diciamo più fosse piaciuta y le daba y le daba y le daba y le daba una gara y le daba en familia importante también por eso y después Brayton que fue una guerra muy importante y después a ir a frecuentar Noelia entonces ¿cuál fue la lucha más difícil que tuviste? y ganó estando lesionado ¿es una pregunta Ana? no lesionado siempre con lesiones mínimas nunca muy nunca super lastimado la pelea más difícil para mí fue con Danilo con Danilo en Budapest la semifinal de Budapest que ahí tuve 10 segundos de racha que le metí 4 puntos al hilo y se dio vuelta se dio vuelta la pelea pero la verdad que el pibe es un avión me acuerdo con la pelea es una bomba es Danilo increíble increíble aparte en ese momento Danilo tenía 18 años recién cumplido este no un pibe que muy difícil seguir el ritmo terrible terrible no sé no sé no sé cómo sería la situación ahora o sea yo ahora creo que estoy mejor que en Budapest pero Danilo está volando Danilo está tope tope un genio traducido te lo explico esto que me interesa un poco una domanda que le han fatto Anna cuál era el suyo combattimento più difícil ha vinto con un infortunio ha detto che non ha avuto mai grandi infortuni durante la gara si è trovato a combattere mai con gravi infortuni pero el combattimento más difícil es lo que con Danilo la Coppa del Mundo en el semifinale donde ha riuscito a hacer un paio de acciones con diversos puntos pero no no ha vinto en los últimos 10 segundos ha cambiado el resultado y que ha dicho que Danilo era una condición muy buena que no sé cómo sería el encuentro pero comunque lui si sente adesso anche più preparato di come era prima pero comunque Danilo ha una condizione molto no sé cómo está ahí el tema de la kickboxing en Sudamérica pero ellos trabajan mucho en Europa están todo el tiempo compitiendo solo la kickboxing es muchísimo acá en los últimos dos años hubo como una explosión de todo lo que es guaco y kickboxing y hay algunos profes de taekwondo que le están metiendo también viste Ariel Alemano Esteban Lafuente son son pibes que le están metiendo a full acá el kickboxing y bueno Axel Axel que lo está haciendo claro bueno Axel ahí no sé muy bien cómo son las jerarquías no sé si Axel es alumno de Ariel o qué sé yo pero Axel es uno de los pibes que está full con el kickboxing bueno acá se está poniendo como de moda mucho el fighting y eso y vos crees que hace diferencia entrenar también kickboxing al estilo ITF digamos o simplemente comentarte entrenar bien ITF no yo yo creo que es a ver es un buen complemento cuando cuando enfrentás a alguien que también entrena mucho kickboxing este porque porque lo que tiene el kickboxing es que este creo que que manejan mejor los ritmos también viste entonces este nada si estás acostumbrado a ese ritmo lo puedes manejar bien cuando querés planchar un poquito ahí la pelea o cuando le querés meter ritmo es otro es otro entrenamiento físico viste también creo que es más intenso el del kickboxing entonces este creo que sí creo que todo ayuda o sea a mí en su momento a mí en su momento entrenar boxeo solo boxeo me ayudó muchísimo para taekwondo así que creo que el kickboxing que ya también implementa patadas y todo también también ayuda un montón yo no soy mucho ni del point ni del ni del kickboxing pero pero sí estoy seguro de que ayuda estamos hablando del fatto que magari del ejemplo de Danilo que hacen muchísimas gare también el kickboxing y cuando están siempre garegiendo y Cristian le ha chiesto si también en Argentina inseriendo también esa especialidad para entrenarse y él dijo que algunas escuelas sí como por ejemplo la de Alemán pero es que también atleti como Axel están en el circuito digamos él personalmente no pero dijo que seguramente puede ser también un ayuda para si encuentran personas que están inseridas en el circuito que han otro ritmo que es más 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 y de ese punto de vista podría ayudar, ha dicho que él ha hecho un poco y luego lo ha ayudado por ejemplo entonces creo que también la kick y el hecho de que también el calcio puede ser útil El Salvatore ha preguntado cuál es tu especialidad favorita ¿Dónde te sientes más fuerte? Sí, ¿dónde te sientes más fuerte? Esas, mejor dicho ¿Dónde? Yo me siento más fuerte en formas Yo me siento mejor en formas No sé si decir que me gustan más las formas Siempre tuve profesores que me inculcaron competir en todas las disciplinas que pueda Siempre me gustó entrenar todas las disciplinas Pero en formas es la que más he entrenado y es en la que más fuerte me siento Si se siente más fuerte en forma, no sé si es realmente lo que le gusta más Que ha tenido siempre la oportunidad y la posibilidad de entrenarse en todas las especialidades Y esto es una cosa, digamos, que le gusta mucho David, te pregunta si llegaste alguna vez con el general Choi No, no, era muy chico General Choi se murió en el 2001-2002 No tenía 12 años y no era el cinturón negro todavía No, no, no tuve la posibilidad Y esto es muy chico Y era el cinturón negro todavía No, 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 no era lo que me guste Y era el cinturón negro o el cinturón negro Yo estuve las cuatro veces que estuve en la asociación, estuve en el equipo de forma y después en las Copas del Mundo, en Brighton, en Jamaica y en Budapest, siempre competí en forma por equipo y siempre llegaba al podio. Escuchame. Una de las preguntas que tenía que ver con esto de los equipos es si te gusta que sean equipos especialistas de forma, equipos especialistas de combate, o te gustaría que sea por ahí como se hacía antes, que seis personas hacían lucha, combate, salto. Te lo pregunto porque también veo que en las entrevistas que se están haciendo normalmente se está hablando también un poco de eso, ¿no? Sí. Bueno, pará. Primero quiero destacar que hay Martín que pregunta, porque si me pregunta de forma por equipo, yo pongo tres equipos con Martín. Así que él también la tiene súper clara con eso y sabe que me encantan y que le pongo todo. Y él es un súper compañero también y una figura ahí que no me podía faltar en ningún equipo. Con respecto a lo que te preguntás vos, yo soy más de... A mí me gusta más lo anterior, que había seis que tenían que hacer todo. Pero porque yo siento tal vez que tendría más posibilidades también de estar en un equipo de esa forma, ¿viste? Porque sé que me manejo bien en las dos disciplinas, entonces que ahora tengo más... O sea, tendría más posibilidades de estar en un equipo de lucha, ¿entendés? Que ahora con la gente especialista, tal vez a uno lo dejan para el equipo de forma y ponen a otro para el equipo de lucha. Y es como que se perdió un poco esa idea de equipo, ¿no? Por ahí... O sea, el nivel aumentó exponencialmente. Los de forma son increíbles, los de lucha son fuertísimos, los de rotura son fuertísimos. Pero también se perdió esa idea de equipo que va a ser todo, ¿no? Primero que se perdió la idea de equipo, y segundo que se perdió la idea del taekwondista completo, también. Sí, sí, sí. Eso es lo que más se ha perdido para mí, ¿viste? Que la gente se especialice en algo hace que también se vayan perdiendo un montón de cosas. Porque ya se luchan entre las formas, y yo creo que las formas son lo más lindo que tiene el taekwondo. Y es lo que siempre digo, es lo que nos diferencia del resto de las artes marciales. Y el que entrena forma y no entrena lucha, también es muy contradictorio, porque vos estás haciendo un arte marcial en la que vos tenés que probar lo que vos entrenás, y si te sirve realmente para defenderte en una situación real. Entonces, creo que se perdió esa idea del artista marcial completo. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sí, estamos hablando de un poco de las escuelas, y ha dicho que Martín ha condiviso las escuelas que ha hecho, y ha dicho que era un compañero que no podía faltar. Y después la pregunta era si le piacerebbe de más volar al vecchio sistema que prevedeva seis personas soltanto que dovevano representar la nación en todas las especialidades, y no como ahora, que prácticamente se crean las escuelas más especiales en las varias disciplinas. Y él ha dicho que, también por las sus características, que es un atleta, digamos, completo, le piacerebbe mejor el vecchio metodo, donde venían escuelas solo seis, y que, además, primero se sentía más la escuelas, porque eran realmente los mejores que podían representar el país. Y él ha dicho que un taekwondo debe ser completo, debe practicar las varias disciplinas, porque, por lo tanto, hace solo forma, no va bien, porque está haciendo una arte marciale, y entonces, no, 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 no. Espera, 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 que me olvide la pregunta que te tenía que hacer. Estamos hablando de los equipos. Sí, decime unos equipos que vos consideres, o el país, que vos consideres que, sin contar Argentina, que sabemos qué potencia, que lo ves en salida, en crecida, en creciendo, que ha crecido un montón, y que lo ves con mucho futuro. Y a mí me gusta mucho Alemania, Alemania, que creo que lo tienen ahí, que es de los mejores entrenadores de la actualidad. Tricky. Sí, Tricky, para mí es un genio, genio total. Bueno, después las potencias, después las potencias de siempre. Polonia, Polonia a mí también me gusta mucho, el estilo que tienen ellos. Nueva Zelanda, en lo que respecta a la parte de formas, creo que está también en otro nivel. Esos son los países. Después, hay muchos países que tienen muy buen nivel, pero que todavía no llegaron a constituirse como equipo fuerte, ¿viste? Sí. Pero bueno, después está Eslovenia, también. Eslovenia ahora tiene a los juveniles que... Sí, sí, un cañón, sí. Ucrania, con los juveniles, también está haciendo un laburazo. Pero después, por ejemplo, Ucrania, como equipo adulto, todavía no está constituido. Tienes dos o tres figuritas que son unos cracks. Sí, sí, sí. Pero como es que no está constituido. Pero la generación juvenil ahora de Ucrania, cuando sean mayores, va a dar miedo. Sí, sí, sí. Están parando de la escuadra, sé cuáles son de Naciones Unidas. No quiero meter fruta, porque siempre que estás traduciendo, me meto como ahora y que te quiero replicar en todo, pero me corto la lengua y parece que... Están creciendo y que le piacciono de más. Ha dicho que, aparte Argentina, obviamente, hemos puesto la parte argentina. No me sorprende el filo. Alemania. Alemania. Alemania, primero de todo, ha nominado, también por el coche, la Nostra Triti. Bueno, Italia ahora también. Yo, el recuerdo que tengo, por ejemplo, cuando competí en los mundiales, cuando competí en Argentina 2009 y en Nueva Zelanda, el equipo de Italia no era muy fuerte en su momento. Estamos hablando hace casi 10 años. Y ahora, en los últimos campeonatos, sí, estuvo... Lo que pasa es que creo que estuvo mucho más presente en los campeonatos mundiales que en las copas. Y yo en los últimos campeonatos no estuve. En Alemania no estuve, en Irlanda no estuve, pero sé que ahí la rompieron también, el equipo de Italia. Me estoy ririendo, perdoná, porque acá están preguntando, ¿qué opinás de Farid Berlani? Ya saben lo que opinan. Siempre que cuando hago mis preguntas, siempre me preguntan, ¿quién te parece la mejor competidora femenina? Y siempre Silvia está ahí. Sí, es una bestia. Exagerado. Gracias. Por lo mismo que decía antes, es completa, hace forma, se lucha, lucha preestablecida, es una artista marcial completa y por eso creo que es la mejor actualmente. Y Cristian, y vos también, obvio. No, yo saco fotos, dale. También te voy a hacer. No, no, pero vos también competís en todo. O sea, más allá de resultados o no, yo siempre valoro al artista marcial que es completo. Por eso a mí me encanta Eloy, Eloy Honkid de Irlanda, me encanta Silvia, me encantaba en su momento Maxime Bujol, que también lucha una bestia, Marc. O sea, yo valoro mucho a esos competidores, que son completos. Sí, sí, sí. Alors, aspeta que debo terminar la parte de prima. Estaba perdiendo la parte de la escuadra y ha dominado la Nueva Zelanda, ha detto que obviamente potencia como la Polonia, que le piacciono siempre lo stile que tienen a ellos, y después han nominado la Slovenia e l'Ucraina que están haciendo grandísimos resultados con los juniors, que están creciendo un montón con los juniors, que a nivel de senior no han, no riescono a completar la squadra, aunque si han atleti muy fuertes, individuales, pero con los juniors crecerán realmente la parte de la escuadra. Y después, la otra pregunta que no han fatto era que pensase de nosotros, él ha dicho que en todas las entrevistas que le hacen dice siempre que me ammira como atleta, pero que en realidad ammira los atletas que son completos como marciales, como Maxime del Canada o Mark Trotter o Hong del Irlanda, en general, a parte los resultados, los atletas que realmente practican y hacen las buenas disciplinas. Escúchame, te quería preguntar, también estuve escuchando en entrevistas que se hablaba de que ahora todos copian un poco el estilo, se mantiene un poco, digamos, vos vas a un torneo y ves a casi todos peleando igual, ¿no? Y antes, la otra vez estábamos hablando con David Kerr y con, no me acuerdo si en Más te saco mano o alguien, y antes se diferenciaba bien, ¿no? El estilo americano, sudamericano, el estilo europeo. Vos pensás que está bien porque ahora los argentinos, muchos argentinos sudamericanos pelean mucho, mucho con el estilo europeo. ¿Eso es bueno o eso para vos es, bueno, vos usás mucho pierna adelante también. Sí. ¿Y vos pensás que se perdió un poco esa idea pasada que puede ser que nos tenemos que solamente volcar a este estilo o al estilo europeo para poder estar ahí arriba o qué? No, no. Primero que a mí no me gusta la copia, ¿viste? Como se dice ahora, hay muchos que aprenden por YouTube, ¿viste? Sí, 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 a mí no me copa mucho eso. A ver, yo aprendí mucho de Edgardo, ¿viste? Del maestro Edgardo Villanueva. Sí. Y me acuerdo que una vuelta hubo acá un seminario que estuvo estuvo Tural, Tural Massimov y estuvo otro, creo que, no, Julio Carlos no era. Estuvo Tural, no, y Johan, el maestro Johan de Silva. y fue el maestro Edgardo, a ver, y el maestro Edgardo, en un momento, nada, nos podemos a charlar con él, tenemos mucha confianza y me dice, me dijo, yo no vine acá a ver qué puedo copiar de ellos para enseñar a mis alumnos. Yo vine acá a ver cómo les puedo ganar y creo que es eso, creo que, para que me muevo de habitación. Sí, escúchame, Silvio, en un minuto se corta esto de internet. Nos conectamos, cortamos, conectamos, respondés esta pregunta, respondés una más y te dejamos libre. ¿Te parece bien? Tranquilo, igual no hay apuro, no te preocupes. Espera que traduzco rapidamente, cerramos el Instagram que está para terminar y abrimos de pronto. Hemos solo dos preguntas más a Silvio. ¿Ok? Espera un momento y traduco lo que estaba diciendo. La pregunta era sobre el estilo de combatimiento. ¿Se es de acuerdo sobre el hecho que ahora muchos están... que no hay más la distinción entre el estilo sudamericano y europeo como era antes que era evidente que ahora la mayor parte también en Sudamerica combate con los equipos y copian un poco lo que es la moda del momento y según él es el único modo para combatir ahora para poder hacer el resultado. Él ha dicho que el hecho de copiar un atleta así porque sí no no le gusta y que sigue mucho el Master de Nueva y luego ha hecho un ejemplo cuando hubo un ejemplo con el Máster del Máster de Nueva y el otro no son minutos aquí para copiar el logro como decimos con el logro pero para capir cómo resolver el modo de combate la moral porque viste antes antes había eso ok ya sabemos cómo trabajan ellos entonces ahora resolvemos igual yo considero que siempre vamos a estar atrasados con respecto a los europeos yo siempre voy a considerar eso porque ustedes compiten mucho más que nosotros ustedes todos los meses tienen un torneo en algún país y para ustedes es mucho más fácil trasladarse yo en marzo estuve en el torneo en el Warrior Open que organizó el maestro de Silva y había 13 países 13 países de Europa una locura entonces y había categorías por ejemplo Axel peleó en la categoría de 63 kilos eran no me acuerdo cuántos eran serían 6 8 8 competidores los 8 competidores eran mundialistas para que tenés una idea entonces este yo también yo peleé con Shane que es también no sé subcampeón del mundo bronce entonces este ustedes tienen muchísimo más roce y siempre van a estar un pasito más adelantado cuando nos llega a nosotros la posibilidad de viajar a Europa y verlos uy los vemos sí porque los europeos hacen esto hacen lo otro venimos para acá entrenamos y cuando vamos al siguiente campeonato mundial ya cambia todo entonces por eso para mí siempre es mejor entrenar uno con su propio estilo y bueno ir probando qué sé yo también también está bueno la capacidad de poder adaptarse a la persona que tenés frente creo que también eso te convierte en un artista marcial completo no es cierto aparte copiar a vos por ahí no tenías características para hacer esa patada de costado como la hacen a los europeos o el blitz o el o sea copiar pero tienes que ser honesto y decir mirá hasta acá puedo hacer o sea ahora voy a echar mis cualidades y aparte que la gente a ver se quiere copiar de Tural de Julio Carlos de Vitali que son todos pibes distintos que no te podés copiar no querés jugar a la pelota como Maradona no vas a poder jugar a la pelota como Maradona qué sé yo no sé pero no considero que es mejor siempre tener un estilo propio y afianzarlo obviamente tratar de absorber lo mejor de los demás ¿no es cierto? porque siempre ayuda a eso pero bueno creo que adaptarse y ser fiel al estilo de uno es lo más lo mejor ha dicho está repitiendo en diversos modos insomma que es importante sapersi adaptar no tanto copiar ma prender las cosas que pueden ser útiles en base a las propias características y después dijo que según él son siempre más más porque aquí en Europa podemos comparar más de países, es más fácil espostarse y viajar. Por ejemplo, el 2 de marzo estaba allí en Inglaterra, en una categoría donde eran muchos atletas de diversos países, habían participado a 13 naciones y te encontraste a nivel mundial. Entonces, seguramente habrá muchas más posibilidades de crecer y de enfrentarse entre naciones, que las que tienen ellos, que, quizás yo, tienen más cantidad de atletas, pero siempre dentro del país, pero en todos los países. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Pero a veces parece que uno se limita solamente a copiar y no a resolver tal cual. Yo lo veo en los más jóvenes, en los juniors. Muchos juniors que copian el estilo, como canchereando, como se mueven. Y aparte que copian eso. Aparte lo hacen bien. Le sale una bomba. Tiempo manochino que hagan con giles, ¿no? Por ahí. Pero claro. Y aparte, o sea, es copiar algo sin un fundamento, ¿viste? Exacto. Exacto. Bueno, el otro día lo decía Van Der Morten. Decía que él les enseña a decir, o sea, está bien, hagan esto, pero ¿por qué lo tienen que hacer? O sea, piensen por qué lo hacen. O sea, yo hago esta patada de costado así, ¿por qué? Y eso es lo que le falta por ahí a muchos alumnos nuestros también y un montón de gente joven que lo ve patear al saco y decir esto, la rompen. Y después no saben analizar la pelea. Entrando en calor, entrando en calor son todos buenos. Ah, sí. Sí, 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 sí. No, pero bueno, era una pregunta que la verdad que la quiero hacer bastante porque me gusta mucho saber lo que opinan de él. Y aparte, yendo a, perdón, yendo a fuera de la competencia, ¿no es cierto? El arte marcial trata de expresarse uno con su cuerpo a la hora de combatir, ¿no? Y si vos te estás copiando de lo que hacen los demás, no estás expresando lo que vos realmente sentís o cómo te sentís. Entonces, creo que tener tu estilo propio refleja eso también, refleja el verdadero sentido del arte marcial, que es expresar con tu cuerpo lo que vos sentís a la hora de estar peleando. Creo que sí. Eso es verdad. No lo dice... Un poquito más a la parte filosófica, ¿no? No, no, no. Está buenísimo eso. Se ve que sos un artista marcial. Se ve que te gustan las artes marciales. No sos solamente competidor, ¿viste? Y te limitás a eso, ¿no? Que a veces también eso, en los mismos gimnasios, los profesores, te meten solamente a la parte deportiva. Y, bueno, también están los otros que te meten directamente a una parte de hacer, qué sé yo. Claro. Pero yo escucho mucho a entrenadores actuales, tanto de acá de Argentina como de otros países, que hablan de los competidores o de sus alumnos como atletas, ¿viste? Se está usando mucho ese... Sí, sí, sí. Y yo siempre... O sea, a mí me gustaría considerarme a mí mismo como un artista marcial que compite. No quiero ser un atleta. No me interesa ser un atleta, ¿entendés? Yo quiero ser un artista marcial que prueba lo que aprende en competencia. ¿No es cierto? Me gusta más esa definición. Allora, cerco di tradurre. Abbiamo detto diverse cose. Diciamo che stiamo dicendo che non si dovrebbe cambiare, secondo lui, così perché si un'altra persona, perché anche come artisti marciali, diciamo, dovremmo tramite il combattimento o comunque la forma a cercare di esprimere quello che siamo noi, quindi non ha mai senso. E poi prima stavano dicendo anche che magari copiare senza sapere perché si fa una cosa, come può funzionare, dove si può applicare, e poi magari non dare neanche il risultato sperato, che magari anche in allenamento si ottengono... anche lui ha detto che bisogna adattare e esprimere se stessi. E poi per molti adesso stanno parlando dei propri allievi, diciamo, come atleti, e lui dice a me non piace questa definizione e preferisco dire io sono un artista marziale che è il gareggian. Quindi non dimenticare, diciamo, l'aspetto marziale. Marziale. Bueno, che ho una domanda di Dario, e poi cerchiamo con la ultima, che la escucho a Noelia che sta dando la classe, perché... No, no, no. A ver, te gustaría in un futuro essere un entrenatore della selezione? No me... Por ora no me veo mucho. Talve non come come entrenatore principale, e anche se stessi in un corpo tecnico come collaboratore, e stare con il team, ma per seguirmi aprendendo io, anche. Non ne se se mi vedo in un futuro come entrenatore, come parte della stessa di due di entrenatori principali. Talve come collaboratore. Non ne se se mi interessa, perché è un... Cosa politica è una metida, viste? E trato... Cada vegada che abro di questo, mi amaro, viste? Cada vegada che escucho conversazioni politiche, e questo molto non mi piace. Quindi... Prefiero mantenermi un poco al margen, e talve estando nel corpo tecnico, non stai tan involucrato in lo che passa arriva, viste? E, bueno, che se io... Segui le ordini di un entrenatore, e è più facile, mi sembra. Sì, 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 sì. La domanda era se in futuro vorrebbe essere uno degli allenatori della nazionale. Ha detto che per ora non ci sta pensando, che non si vede neanche come uno dei, diciamo, diritti del team degli allenatori. Magari affiancare qualcuno... Magari come assistente... Ma anche, dice, per imparare io... Quindi più che altro per una cosa personale di imparare. E poi è detto che inoltre non gli piace tutto l'aspetto politico, e quindi è meglio stare un po' più separati, è meglio ascoltare quello che dice di fare un coach, e farlo senza doversi mettere, diciamo, in mezzo a troppe politiche. Eh, io mi rio, però la verda è che è una pena, perché uno che è un artista marziale, che parla di uno di determinati valori, o che è competito e che compite per i 50 anni, e poi tiene su scuola e che gli ha chiesto a loro. Seguramente uno aspira a essere entrenatore nazionale e tenere di essere così perché, per la politica, come è lo che è successo con l'EQF, con lo che è successo con tutti gli altri, in tutta la nazione. E una cosa è libera, la verità. Parece che da quando cresce un huevo, ma cresce, ma quilombo. In tutta la nazione, in tutta la nazione, in tutta la nazione, in tutta la nazione. La ultima domanda. No, queres aconsejarle a la gente che sta ascoltando, che ved, eccetera, che cosa positiva riscattai di questa quarantena, di questo virus? Le cose positivi, che cosa buona vedo di tutto questo? Perché, viste, che sempre parliamo di tutto negativo. Oh, stiamo inserrata in casa, non possiamo... Obvio. E, viste, e, claro, se no, todo se pega un tiro al final. Quindi, tratiamo di tirare una onda e buscare cose positivi. Viste? Eh, bueno, primero, hablo desde mi punto de vista, no? Porque, bueno, yo tengo la posibilidad de estar en mi casa con mis... A ver, es fácil, tal vez, decir, quedate en tu casa cuando tienes un patio o una terraza, que podés salir, y, de última, tomar aire, viste, estando en tu casa. Pero, bueno, yo lo que rescato es la posibilidad de estar en familia. Obviamente, yo estoy... O sea, nunca... Por suerte, nunca me perdí nada. Pero ahora, menos que antes, estoy disfrutando a la nena. O sea, vi todo. Por ejemplo, el otro día, los primeros pasos del Eti fueron un lunes a las 6 de la tarde. Yo, en su época normal, a esa hora estoy dando clases. Entonces, yo me lo hubiese perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, rescato eso. Rescato la posibilidad de disfrutar a mi familia, a mi mujer, a mi hija. Este... Rescato mucho esto también. Ahora, con esta cuarentena, se están dando todos estos vivos, en los que uno puede escuchar a gente muy grosa, o no tanto, pero escuchando sus opiniones, y conociendo un poquito más otros aspectos de competidores históricos, conociéndolos desde otro lado, ¿no es cierto? Conociendo una parte un poco más humana. Eso también, a mi me gusta mucho. Este... Rescato también, ahora nosotros, como todo el mundo, estamos con las clases por Zoom, ¿cierto? Por la aplicación. Y... Rescato a esos alumnos, que siguen estando a través de la pantalla, practicando firme. Entonces, eso también... Este... Uno se amarga, porque dice, uh... No sé, no puedo dar clase, o no puedo ir a entrenar, qué sé yo, pero después, la verdad que te conectás, y ves a todos los chicos que te están esperando atrás de la pantalla para practicar, y eso... Te da... Te da... Te da... Te da buena esperanza. Y con... Y después... Y termino, así puede traducir Silvia, este... Y en lo que es... En lo que es el taekwondo, propiamente dicho, yo creo que... Que también justo el otro día lo dijo el maestro Villanueva, que... Entrenar como estamos entrenando ahora, nos va a mejorar mucho técnicamente, porque ahora vamos a empezar a entrenar cosas que tal vez antes no las entrenábamos. Le vamos a dar mucho más bola a la técnica, no sé, al no poder pegarle a algo, al no poder entrenar con mi compañero, y usar a mi compañero como foco, nos vamos a concentrar más en la técnica, ¿no es cierto? Y en un montón de cosas... No le dábamos bola, ¿viste? Entonces, en eso también creo que nos va a mejorar mucho técnicamente. Sí, sí, sí. Allora, que se me ha desempeñado generalmente en la profesión, que se me hubiera perdido, y en ese momento, con este obligatorio de estar en casa, no se me hubiera perdido. Entonces, con la familia, con la familia, con la bambina, con la familia, 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 y eso, con la familia, 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 y luego, como te conduzco, como practicantes, como ha dicho el Biano, ahora, es el momento en que podemos melhorarnos, porque podemos concentrarnos sobre algunos aspectos técnicos, que no tenemos tiempo para entrar en las bases y trabajar sobre algunas cosas que generalmente trascuramos por el hecho de que no podamos combatir o hacer lo que hicimos antes y concentrarse más en nosotros y bueno con esto terminamos por hoy por hoy bueno es un placer y un honor para mí la verdad que fue un verdadero placer conocerte un poco ya hablaremos con Noelia para quedar hacer una entrevista, obvio vos te vas a ocupar de la línea y nada, espero que nos veamos pronto por acá por Europa, por Argentina, donde sea compartimos una cena, una comida o algo y seguimos charlando si, por supuesto, un super placer para todos ustedes venerdad tenemos el Master Gato Gato de Puerto Rico sábado habíamos la lección con David Kerr, quindi si alguno vuole inscribirse a la lección de David Kerr enviátele un mensaje para confirmar y el 5 de mayo el curso técnico con Gran Master Marano bueno, nada, tenemos el viernes al Master Gato Gato de Puerto Rico el sábado tenemos la clase con David Kerr, así que si alguno se quiere enganchar a la clase con David Kerr nos manda un mensaje te voy a mandar quiero hacer la clase con David genial, genial y bueno, el 5 de mayo el curso que vamos a hacer con Gran Master Marano online bueno encantado, gracias por todo y salió a todos y cuídate mucho un abrazo enorme, nos vemos un abrazo chao Silvio chao, chao a tutti, gracias